Hola, vamos a ver cómo sería trabajar con modelos de datos en GeoSYP Partiremos de unos seis de tablas A ver, vale, que tengo en formato CSV A ver dónde las tengo Partiremos de una serie de tablas, como son estas, que tengo en formato CSV Estas tablas son... Tienes una tabla de placas y soportes y luego una serie de diccionarios asociados a ellas de modelos, materiales y demás En estos CSVs simplemente están los datos cargados sin ningún tipo de información adicional Vale, distintas columnas que tenemos en los datos Y las tablas estas que tienen este modelo de datos realmente definen... Son estas tablas, donde hay una tabla de placas, una tabla de soportes Un soporte puede tener varias placas Y luego tenemos que un soporte es de un modelo de soporte Una placa es de un modelo de placa Y luego, pues, soporte tiene distintos materiales La placa tiene distintos materiales, dimensiones o factores de retroreflectancia Esto es un soporte y placas de señalización urbana Vale, una placa de prohibido, de una placa de ceda al paso y demás Vale, entonces, esto sería un subconjunto de un modelo relacionado con esto Vale, este sería el modelo de tablas que tenemos realmente Vale Las tablas tienen datos, por ejemplo, la tabla de soportes tiene el material o el modelo Vale Pero estos CSVs no tienen ningún tipo de relación entre ellos Vale, entonces Lo primero que vamos a hacer para trabajar con esto Es no vamos a trabajar con los CSVs directamente Sino lo que haremos sería cargar estos CSVs en una base de datos Vale, para poder luego trabajar adecuadamente con ellos Es un poco tedioso cargarlos en la base de datos Pero vamos a ello Tenemos aquí exportar a JDBC Seleccionaremos H2 Spatial Seleccionaremos un fichero Vale, vamos a poner aquí prueba modelo Vale Y vamos a llamar a esto, a la conexión La vamos a llamar también Pregomodelo Vale Siguiente, siguiente Va a cargar la tabla de soportes Le vamos a decir que el soporte ya tiene una clave única Que es el código Para que no la recree la base de datos Y ya, pues siguiente, 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 siguiente Y exportar No queremos que nos lo cargue la aplicación Y esto mismo lo iremos repitiendo con todas las tablas Para importarlas en la base de datos Perdón, me he pasado y Aquí se me escapaba esto que he dicho antes Exportar Exportar No Cerrar Tabla Exportar Utilizar Vale Vale Como son varias Pues nos va a demorar un poquito Tabla Exportar Exportar Vale Aquí, aquí, aquí Este Exportar Exportar Tabla Exportar Exportar Tabla Exportar Bueno Ya está Bueno, ya nos vamos a quedar todos Bueno, ya nos vamos a quedar todos Bueno, ya nos vamos a quedar todos A ver, estaba con esta tabla de aquí A ver, estaba con esta tabla de aquí Exportar Exportar Sí Vale Y cerrar Y cerrar Vale Y cerrar Vale, ya tengo las tablas cargadas Voy a cerrar el proyecto Y voy a probar a cargar las tablas desde la base de datos Vale Teníamos las tablas de placas, dimensiones, materiales, modelos, retos, representancias, soportes, materiales y modelos Vale La vuelvo a cargar, vale Estas ya están cargadas desde la base de datos Vale En principio Voy a abrir las tablas principales del modelo Eran la de soportes y la de placas Vale Voy a abrir la de placas Y voy a mostrar Vamos a sacar el formulario Vale Este sería el formulario De la placa Asociado a la tabla de placas Es un formulario más o menos normalito En donde Pues vemos simplemente campo y valor, campo y valor, campo y valor Esto es así Porque en GeoBesic Aunque esta capa Esta tabla Tiene Las claves ajenas de otras Pues tiene La clave ajena del modelo Clave ajena del soporte De los materiales De la rotación De las dimensiones A GeoBesic no se le ha dicho Nada de ello Vale Entonces GeoBesic no sabe tratar esto como un modelo de datos Entonces lo primero sería Informarle a GeoBesic de estas relaciones y de estas cosas que tiene Para que luego él sepa ya tratarlas de formas adecuadas Entonces Si Venimos aquí al gestor de columnas ¿Vale? Vale Nos venimos aquí al gestor de columnas Y entonces en el gestor de columnas Podemos ver Que tenemos por ejemplo Que Una placa tiene un soporte Vale 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 Entonces Le decimos que Vale El campo soporte es la clave ajena De la tabla de soportes Y se relaciona con el campo código de la tabla de soportes Vale Podemos decirle también Vamos a decirle aquí de momento Que queremos que nos muestre El código de soporte Aquí Ahora luego retocaremos esto Le damos a aceptar aquí Y a aceptar La estructura de la tabla no ha cambiado Sin embargo Ahora GeoBesic Si Le sacamos el formulario Perdón Se me ha olvidado un detalle Se me ha olvidado un detalle Estábamos Con soporte Modificar Aquí en tipo de relación Tengo que decirle que relación hay Entre el soporte y la placa Le voy a decir que Desde el punto de vista de la placa La relación con el soporte Es una relación de colaboración Aceptaré Y aceptaré Tabla Mostrar formulario Vale Ahora Al mostrar el formulario Aquí donde pone el soporte Ya no pone Una caja de texto con el código Sino que nos ha puesto una caja de texto Que no es editable directamente Esta caja de texto Y Nos ha puesto aquí tres botoncitos Si yo pincho en él Ya navego al soporte Para ver los datos del soporte Y si yo pincho En este de aquí Puedo seleccionar Un soporte Otro distinto Pues bueno Ahora está puesto el cacaba 82 Pues vamos a poner el cacaba 48 No puedo No puedo seleccionar ningún soporte Porque para modificar el soporte Porque para modificar el soporte Tengo que primero Entrar en edición Y entonces Ahora ya Si que me deja modificar el soporte Vale Le pongo primero Y ahora ya puedo modificar Vale Voy a cancelar la edición No quiero hacer ahora ninguna modificación Voy a sacar la otra pantalla Le digo que descartar Vale Vale Pues yo he tocado solamente la parte del soporte Y aquí he puesto el código Pero aquí me gustaría que me sacase algo más de información del soporte No sé qué información puedo sacar Porque el soporte tiene su código material Pero podría sacar por ejemplo el modelo Y el código del modelo y el material No solamente el código del soporte Entonces Para hacer eso Vengo aquí Verdad Vengo aquí Gestor de columnas Vale Y en el soporte Le digo que lo quiero modificar Y en la parte de clavajena Esto que he puesto aquí Es la etiqueta que me ha sacado en la cajita Vale Esta cajita de aquí Tabla Esta cajita de texto de aquí Me está sacando la etiqueta que yo pongo En esta parte de aquí Vale Entonces yo puedo poner aquí En lugar de poner eso Voy a poner aquí Vale Voy a poner esto Voy a decirle que Quiero Tanto por cien s Tanto por cien s Tanto por cien s Vale Este es el comando format Y entonces Aquí ahora le voy a decir que quiero El código de soporte El modelo Y el material Uy mierda Se me ha olvidado poner las comas Código de soporte El modelo Y el material Vale Vale Ya me está sacando una Y me está sacando ya aquí Una previsualización De lo que Sería aplicar esa fórmula A un dato De muestra De la propia tabla De soportes Vale Es correcto Bien Y entonces Ahora aquí si yo le doy Aceptar Y aceptar Y vuelvo a sacar el formulario Los datos Los datos que me muestra aquí Ya son los que yo le he dicho Que me muestren En el otro lado Vale ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Eh Hay más relaciones Aparte de estas Una placa también tiene Un modelo Vale Yo podría venirme aquí Aquí Tabla Restor de columnas Vale Voy a hacerlas ya todas de golpe ¿De acuerdo? Voy a apartar mi formulario aquí Y entonces tengo que una placa Tiene una retroreflectancia Vale Pues voy a modificar el campo Retroreflectancia Voy a decir que tiene una relación De colaboración Que es una clave ajena Dentro de la tabla De Placas retroreflectancias Que va enlazada con el código Y que como etiqueta Pues se va a gastar La descripción Vale Además Eh Le voy a marcar Este check de aquí De lista cerrada Porque yo sé Que Las placas retroreflectancias Es una tabla cortita Con valores Y además Esto no cambia Es un dato Más o menos estático Es cerrada La lista de valores de esta tabla Es una tabla cerrada Realmente es un dominio Eh Es un dominio Asociado a la A la A la A la tabla Al valor de retroreflectancia De las placas Vale Mientras que La clave ajena del soporte No era un dominio Es una relación con soportes Entonces a esta de aquí Le voy a decir que es Una lista cerrada Vale Eh Le he puesto El tipo de relación Sí Vale En dimensiones Vamos a hacer lo mismo Porque dimensiones también Es clave ajena Es clave ajena Es clave ajena Sobre la tabla De dimensiones Eh Engacha por este código Y que me muestre La descripción Aceptar Y lo mismo Dimensiones También es un dominio Aceptar Luego tenemos El modelo Modelo Sí que no es un Sigue siendo A ver Este Tipo de relación Colaboración Vale El modelo Estamos abriendo El modelo Placas Modelo Esto No es una lista cerrada Porque yo puedo dar de alta Modelos nuevos De placas Eh Y el modelo Voy a pillar también La descripción Aceptar He puesto esto Sí Aceptar Y el soporte ya lo he hecho Me falta el material Modificar Eh La relación con el material Es una colaboración Es clave ajena Engancha Engancha con la tabla de materiales Por el campo código Y quiero que me muestre La descripción Y le digo también que esto es un Como funciona modo de dominio Le voy a decir que es una lista cerrada Aceptar ¿Vale? Le he puesto al campo La relación Sí Y Ahora le doy a aceptar ¿Vale? Este formulario Es el que teníamos antes de empezar a establecer las relaciones entre las distintas tablas Si ahora decimos aquí ¿Vale? ¿Vale? Tabla Eh Mostrar formulario ¿Vale? En este formulario de aquí Vemos Que los campos Que he marcado como que son relaciones Para el modelo Ya estoy viendo La especificación del modelo Soporte Y estos Que le he dicho que es lista cerrada Ahora Lo que hace es presentarme Un selector Para seleccionarlo Porque es una lista cerrada Y es cortita Si fue una lista cerrada Y estimase que iba a ser una lista cerrada muy grande Me pondría otro tipo de selector ¿Vale? Con una barra scroll y demás Para que funcionase Y esta es la diferencia En una En un ¿Cómo se llama? De Indicarle A GVC La estructura Del modelo de datos A no indicársela En un formulario ¿Vale? Eh Ahora mismo Yo aquí puedo hacer así Ir a ver los datos del modelo El dato del modelo También es un poco escueto A la hora de presentarlo Tampoco es que tenga demasiados datos El modelo ¿Vale? Pero Podríamos ver qué pasa con el modelo ¿Vale? Voy a cerrar estas dos cosas ¿Vale? Me vengo aquí Tabla Gestor No Esta no Hemos dicho con el Placas modelos Abrir Vamos a tocar un poco La parte de Los modelos de placas El modelo de placas es bastante sinclón Solamente tiene Solo tiene dos campos Podría tener más ¿Vale? Y Eh Lo que le falta aquí Al modelo de placas es Eh Establecer las relaciones Entre los modelos Entre los modelos y las placas ¿Vale? Entonces Para ello voy a decirle Lo que le llamo un campo nuevo Eh Va a ser un campo virtual En este caso como no estoy En modo de edición de la tabla Me fuerza Si o si a ser un campo virtual A este campo le voy a llamar Eh Modelos de placas Placas del modelo Lo voy a llamar Placas del modelo Voy a decir Que su tipo Es de tipo Lista Recordemos que es un campo virtual Y va a ser un campo virtual Placas del modelo Pues eso Es un Una relación Y es una relación De composición Uno a muchos ¿Vale? Me va a enseñar un modelo Va a tener muchas placas ¿De acuerdo? Y aquí le voy a decir Select Y aquí le voy a decir Vale From Se llamaba Placas Placas Where Esto Es igual Placas.soporte ¿Vale? Recordemos que las placas Tenía que Y aquí son Placas.modelo Perdón Estoy enganchando modelo Modelo ¿Vale? Y esto de aquí es La tabla Se llama Placas.modelo Placas.modelo Odelo .code ¿Vale? ¿Vale? No No hace falta decirle este Vale No No hace falta ¿Vale? Me está diciendo ya Que para El Que está funcionando Que para El elemento Que ha cogido Demuestre Demuestre Demuestreo Ha encontrado que tiene dos placas Vale Bien Vamos a darle a aceptar Si solamente hacemos esto Y le damos a aceptar Dice Ojo Que no sé Aquí estoy usando placas y placas Y no sé muy bien lo que es Vale Aceptar Y le damos a aceptar Si ahora sacamos El formulario de la tabla ¿Vale? Pues vemos que tenemos tres campos Pero este de aquí nos ha sacado algo raro ¿Vale? Entonces ese algo raro de ahí Dice Ya está establecida la relación Ya la sabe Pero el formulario No todavía No se sabe qué hacer con El campo lista ese Perdón El formulario no sabe qué hacer con El campo lista Vale Entonces vamos a ver Qué podemos hacer Para que eso se vea mejor Vale Estamos con Placas de modelo Podemos venirnos aquí A etiquetas Vale Y aquí en etiquetas Vamos a modificar Nueva Y aquí en etiquetas Tenemos Esto Vale Son la lista de columnas Que yo quiero que se muestren Cuando se muestre Este campo Es un campo de tipo tabla Y como es un campo de tipo tabla Vale Este campo es un campo de tipo tabla Y La tabla Es la de placas ¿Vale? Tengo que informarle Tengo que informarle Oye que esto para que me lo presentes Esto tienes que presentármelo con la tabla de placas Tengo que decirle también ¿Cuál es el código de las placas? Pues el código de las placas El código Código dentro de la tabla de placas La clave única es esa Y tengo que decirle también Y puedo decirle también La lista de columnas que quiero que me muestre Vale Quiero que me muestre de una placa Quiero que me muestre Eh Pues el modelo Modelo Soporte Material Pues también el código Claro Código Modelo Soporte Material Por ejemplo ¿Vale? Voy a maximizarlo Y aceptado Y aceptado ¿Vale? Además también le voy a decir Que cuando me lo presente Que la etiqueta Me la presente vacía Y también le voy a decir ¿Cuánto me tiene que ocupar este campo? Quiero que me ocupe el 100% Del espacio Que quede libre en el formulario Le doy a aceptar Se queja lo mismo que antes Le doy a aceptar ¿Vale? Si ahora presento el formulario Me está presentando Tengo los dos campos de antes Y para el campo que es La lista de placas Pues me ha presentado una tabla Con las columnas que yo le he indicado ¿Vale? Sabe Que yo puedo seleccionar una Y si pincho aquí Puedo ver Los datos de la placa ¿De acuerdo? Entonces Él sabe establecer estas relaciones Sabe Le he dicho Que es lo que me tiene que presentar aquí Y que me crezca Para ocupar todo el espacio disponible En la En la En el formulario ¿Vale? He establecido una relación Uno a muchos He definido la relación Uno a muchos En En GeoBesic Y he informado Como tiene que presentarse Esa información En los distintos formularios Y todo eso lo he hecho A través de El gestor de columnas Primero tocando una Tabla Y después tocando la otra ¿Qué ha pasado además de esto? Bueno Esto podría hacerlo Con la tabla de Soportes Por ejemplo ¿Vale? Porque si ahora Abro la tabla de soportes Y le digo que me muestre El formulario Pues también Pues está un poco desvalido El pobrecito ¿De acuerdo? ¿Vale? Este campo de aquí Pues es un Es un campo Extra Es un campo Es una relación ¿Vale? Este también Es otra relación ¿Vale? Y ahí están El resto de campos Antes de mirar Nada más Voy a mirar A la tabla de modelos Por ejemplo Tabla Gestor de columnas Y entonces yo aquí Puedo también Además de establecer Relaciones En el gestor de columnas Puedo Establecer A ver Perdón Tabla Formulario Vale Está bien El orden De los campos Puedo establecer Opciones De visualización ¿Vale? Por ejemplo Voy a darle Modificar Y decirle Que el código Quiero que me ponga Código Aceptar Que en la descripción Quiero que me ponga Descripción Aceptar Y aceptar Y aceptar Y aceptar Si ahora vuelvo a abrir esto Vale Ya tengo código Y descripción Y luego están Las placas Si hago lo mismo Con placas Con placas Puedo hacer algo parecido Lo que pasa es que aquí Por ejemplo Tengo el campo geometría ¿Vale? Dice ¿De qué me sirve a mí Que me aparezca en el formulario La geometría? Pues no la quiero para nada Pues puedo venir Puedo venir aquí Y decirle Bueno, la geometría Visualización Modificar No la quiero ¿Vale? Y luego Pues Ostras El código Me gustaría que fuese El primer campo El orden de los campos No me gusta Dices Ah Pues es verdad El orden de los campos No me gusta ¿Qué orden de campos Sería el que me gustaría Que hubiese? Pues me gustaría Que estuviese Primero el código Después el soporte Después el modelo Después puede aparecer El material Material Después la retro Reflectancia Reflectancia Después Molaría que apareciesen Las dimensiones Dimensiones Y luego ya Rotación 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 Dx Y dy ¿Vale? Estos campos Son los que me gustaría ¿Vale? Le voy a asignar valores Gracias a esto 10 20 30 30 40 50 60 60 60 80 ¿Vale? Podría haberle asignado 1, 2, 3 y 4 Pero me gusta asignarlo De 10 en 10 Y así si algún momento Tengo que meter algo Por medio Un campo entre medio De estos dos Pues le asigno un valor De 15 Y va para la mitad ¿Vale? Retroreflectancia ¿Vale? La retroreflectancia Vale La retroreflectancia A mi me gustaría Que pusiese Una etiqueta Retroreflectancia Vale Vale, y hemos dicho que la retroreflectancia que hacemos es la posición, en esta posición de aquí. Vale, aceptar dimensiones, modificar dimensiones y le vamos a asignar la posición 50 dentro del formulario, el orden 50. Modelo, modificar, modelo y le hemos dicho que le vamos a asignar al modelo la 30. Aceptar, soporte, esto es el soporte y le hemos dicho que va a ser la 20. Material, modificar, material y que va a ser la 30. Vale, rotación y que va a ser la 60. Creo que me he confundido en algo. Pero bueno, 10, 20, es que he puesto 2 veces 30 aquí. Vale, no importa. Ahora luego lo hemos de cambiar. Rotación, esto es el campo de X. Así que es el desplazamiento en X. Aceptar. Y esto es 80. Y va a ser el desplazamiento en Y. Aceptar. Se me he confundido porque en modelo y material le he asignado al mismo. A ver, modelo 30. Material 30. Vale, vamos a modificar material y vamos a ponerlo en la posición 3 técnico. Aceptar. Vale. Sí, ahora cierro el formulario. Estamos con el de placas. Tabla. Mostrar formulario. O al code no le he puesto el 10. Vale, le he debido a dar guardar al código. Vale, un momento. Y lo corregimos. Tabla. Estar de columnas. Aceptar. Vale. Y tenemos ya los campos ordenados. Una cosa que parece más coherente. Vale. Código, soporte. También estar todos barajaditos como estaban. En el orden de que están las columnas. Y les hemos puesto ya etiquetas. Vale. Antes hemos visto que si vamos aquí. Pues. A los soportes. Si vamos aquí. Podemos navegar a este que tenemos también configurado. De acuerdo. Y vemos la configuración de los soportes. Lo mismo podríamos hacer con el de modelo. No. El de soportes. Abrir. Vale. Soportes tiene bastantes menos cositas. Con lo cual. Farmulario soportes sin configurar. Voy a dejármelo aquí abajo. Vale. O luego. Poder comparar. Y si nos venimos aquí. Gestor de columnas. Vale. Podemos ver. Bueno. Vale. Mi gestor de columnas. Podemos ver que tenemos pues. El código. Ya puesto. Voy a modificarlo. El código. Voy a ponerle código. Código. Voy a decir que está el primero. Aceptar. Después tenemos la geometría. Que normalmente pues no quiero que se presente. Modificar. Aceptar. El resto de campos creo que están bien posicionados. Solamente falta que modelo. Pues. Modelo es una. Vamos a ponerle modelo. Pero además el modelo es la clave ajena de la tabla. Soportes modelos. Vale. Podemos ir a mirarla. Pero yo me acuerdo que soportes modelos tenía. Vale. Aquí podemos consultar el modelo. Vale. Estamos viendo soportes. Vale. Tenemos el. Modelo. Aquí arriba. Vale. El soportes modelo. Código. Tiene un campo código. De acuerdo. Vale. Entonces. Tiene el campo código. Y. Quiero que se muestre la descripción del modelo. Vale. Los modelos no es una lista cerrada. Con lo cual no es un dominio propiamente dicho. Sino que es una cosa que puede ser cambiante. Con lo cual no le marco el lista cerrada. Material. 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 Material sigue siendo una clave ajena. La lista de materiales sí que es una lista cerrada. En nuestro caso. Soportes de la tabla. Se obtienen a partir de la tabla materiales. El código. Y lo que quiero que me muestre es la descripción. En campos básicos tendré que decirle que es una relación de colaboración. Y en visualización tendré que decirle material. El código que tiene que ser en el modelo. Me he dejado decir el tipo de relación que es. Vale. Luego tenemos material, rotación y código. Vale. Y nos quedaría que un soporte tiene una serie de placas asociadas a él. Vale. Le daría aquí. Se creará un campo nuevo. Me tengo que asegurar de que es virtual. Voy a llamarlo a esto. Placas del soporte. Voy a decir que esto es de tipo lista. Igual que he hecho antes. Y me voy a venir aquí. Igual que he hecho antes. Me voy a borrar esto de aquí. Frontable. Esto es placas. El código de esto es igual a placas punto soporte. A ver si lo he escrito bien. Correcto. Vale. Y con esto establezco esta relación de aquí. El tipo de relación. En este caso es una composición. Un soporte. Tiene muchas placas. A ver. La parte de clave. Nada. La parte de aquí. Y aquí le voy a decir. No, no le voy a decir nada. Pero voy a ponerle la configuración de estas cosas de aquí. Espérate. Las placas. Un momento. Las placas tienen código modelo. Dimensiones y material, por ejemplo. Vale. Voy a poner la primera. Estoy placa del soporte. Voy a decirle que. Voy a poner la primera. Las columnas. Vale. Y voy a decirle que tienen un. Que quiero que me muestre el código. Modelo. Material. Retro. Reflectancia. Y dimensión. Dimensión. Se llama dimensión el campo. Ahora no me acuerdo. Dimensiones. Y dimensiones. Código. Código. Modelo. Material. Retro. Reflectancia. Y dimensiones. Vale. Le voy a dar. Aceptar. Y voy a añadir. También ahora. La tabla. Es la de placas. Voy a añadir. Ahora también. Que el código único. De la tabla de placas. Se llama code. Que tengo que utilizar. Y voy a añadir también. Que no quiero que me presente. Etiqueta para este campo. Y que quiero que ocupe el 100% de lo que quede en el espacio del formulario. Si no me he confundido. Le doy a aceptar. Aceptar. Vale. Y aceptar aquí. Y tabla. Mostrar formulario. Uy. No. Perdón. Estábamos tocando soportes. Tabla. Mostrar formulario. Este es el formulario que tenemos ahora para los soportes. Después de haber configurado todas las relaciones. Y cómo se tienen que mostrar los datos. Antes teníamos este. Ahora tenemos que mostrar el código. El modelo. El modelo ya lo muestra como la relación. El material. También antes era tal. Ahora ya tenemos un desplegado. Porque le hemos informado que hay una relación entre este campo de aquí. Y la tabla de modelos. Con lo cual. Este campo de materiales. Automáticamente. Lo muestra. La rotación es un campo de texto normal. Y aquí tenemos las placas asociadas al soporte. Este soporte en principio no tiene ninguna. Pero si pasamos a ver otro soporte. Pues vemos que sí que. En función del soporte que estamos viendo. Algunos soportes no tienen asociadas ninguna placas. En estos datos. En este juego de datos. Otros sí las tienen. Y voy a cerrar esto. Ya es evidente que el cambio. Y estando aquí. Pues yo podía venirme aquí. Darle aquí. Y ver el formulario de las placas. Ver la información de las placas. Dada una placa. Podía coger y ver la información de los modelos asociados a la placa. O dado un soporte. Podía pinchar aquí. Y ver los modelos asociados al soporte. Al ver los modelos asociados al soporte. Esto no lo hemos configurado. ¿Vale? No te cuantas. Está más. Uy. Aquí tampoco le hemos puesto la etiqueta que toca. ¿Vale? Entonces podemos configurar el modelo de datos. Indicando las relaciones que hay entre ellos. Para que podamos navegar adecuadamente por ello. Y además podemos configurar cómo se tienen que presentar esos datos en los formularios. Esto lo haríamos con todas las tablas para configurarlas correctamente. Y en principio, una vez configurada la navegación a través de los formularios, podríamos ya hacerla correctamente. Ahora bien, precisamos tener cargadas todas estas capas en el proyecto para que él sepa cómo localizarlas. ¿Vale? Nosotros cuando hemos configurado y le hemos dicho que para obtener las placas de un soporte usase la tabla placas. ¿Qué pasa si de repente esta tabla no está cargada en el proyecto? Pues si esa tabla no está cargada en el proyecto y yo empiezo a venirme aquí y a decirle a abrir tabla, mostrar formulario. Él no sabe cómo presentarla, cómo localizar esa tabla. ¿Vale? Voy a volverla a cargar. No, perdón. Decirle, claro, no tenemos por qué tener cargadas todas las tablas. Es normal tener a las tablas principales, pero cuando empezamos a navegar, yo no quiero estar pendiente de si tengo cargadas las tablas que tocan en el proyecto o no. ¿Vale? Ahora una vez ya tengo cargada la tabla de placas, si insisto otra vez en abrir y mostrar el formulario de soportes, él ya sabe localizar la tabla de placas para presentarnos esta información. Si hubiésemos quitado la tabla de materiales o de modelos, nos habría pasado lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, GVC tiene el concepto de repositorio. Voy a venirme aquí a una vista porque es el único sitio donde se ve el repositorio. ¿Vale? GVC tiene el concepto de repositorio. Un repositorio no es más que un sitio donde dice que tablas forman parte de un repositorio. Por defecto, hay dos repositorios en GVC creados, que son las tablas del proyecto y las capas del proyecto. Entonces, cualquier cosa, cuando va a buscar una relación entre tablas, va a buscarla a los repositorios que tiene en este momento cargados en GVC. Solamente hay estos dos. Entonces, normalmente, cuando nosotros estamos configurando un modelo de datos, además de configurar todas las relaciones que hay entre ellos y configurar los formularios para que se muestren adecuadamente esas relaciones, también tendremos que decirle que todo este conjunto de capas de aquí que forman el modelo están guardadas o enumeradas en un repositorio. ¿Vale? En este caso, nosotros, los repositorios normalmente están asociados a una base de datos. El repositorio normalmente va asociado a una base de datos. Se podría asociar a otras cosas, pero por defecto, GVC asocia repositorios a base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo todas las capas aquí cargadas, hay una opción oculta aquí, donde está, desarrollo, manaje de WordPress, ¿vale? Donde yo puedo venirme aquí, seleccionar esto. ¿Vale? Y aquí en repositorio no hay nada, pero tenemos la opción de create. En este, en modelo de prueba, le digo crear el repositorio. Cierro. Vuelvo a abrirlo. En modelo de prueba, repositorio. Ya ha sacado cosas en la pestaña. Por defecto, cuando se crea una base de datos, GVC configura la tabla de configuración y la tabla de recursos. Ahora veremos. Es importante. Son las dos cosas. ¿Vale? Pero no configura la tabla de repositorio. ¿Vale? Nosotros acabamos de configurar esta tabla ahí. Ahora lo veremos. Y lo que vamos a hacer es añadir al repositorio las tablas que tenemos cargadas en el proyecto. Y que forman parte del modelo de datos que es de prueba modelo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le damos a esto. Aceptar. ¿Vale? Ya tenemos cargadas aquí las cosas. Y aquí en configuración tenemos que añadir una entrada como mínimo. Vamos a venirnos aquí y vamos a decirle que aquí comenzamos edición, creamos uno nuevo y aquí es ToresRepositorio.id Y le vamos a llamar PruebaModelo Normalmente el ID PruebaModelo Ya normalmente el ID suelo ponerlo en mayúsculas, sin espacios. ¿Vale? No. Y que no tenga caracteres raros. Y le doy a guardar. Voy a crear otro nuevo que lo voy a llamar Tores... No. Repositorio.label Y entonces aquí en el label ya sí que le llamo PruebaModelo. El ID es una cosa para identificarlo y el label es lo que gasto para... Perdón, me ha sacado otro monitor y le digo guardar. ¿Vale? Cierro esto. Buscar. Y aquí tengo ya estos datos cargados. Aquí en esta tabla. Ahora veremos esto qué significa. Vale. Una vez tengo ya estas dos cosas hechas, básicamente he configurado cómo se llama el modelo y cuál es su identificador. Y en repositorio le he dicho qué tablas forman parte de este modelo. ¿De acuerdo? Aquí hay un cero. Bueno, ya lo veremos. Ese cero ahora no nos molesta. Cero esto. Y entonces ahora puedo venirme aquí y decir conectar al repositorio. Este. Y me sale ya estos datos. ¿Vale? Como he configurado el repositorio, pues ya puedo. Y si le digo conectar, aquí me aparece ya PruebaModelo. Si yo quito todas estas tablas de aquí, borrar. Sí. Vale. Aquí en el repositorio siguen estando. Yo desde aquí puedo coger y añadir la tabla de placas. Me ha aparecido ahí. Puedo decirle ahora que me muestre el formulario. Lo veo aquí. Se ha mostrado. No tengo cargadas las tablas en el proyecto. ¿Vale? Porque no están. No son ni placa ni tabla. Solamente está la tabla de placas. Las otras tablas no están. Pero como tengo registrado ese repositorio ahora mismo, cuando tira a buscar cualquier tabla del modelo de pruebas, es capaz de encontrarlas. Porque las busca dentro de los repositorios que he registrado en ese momento. Entonces, aunque no tenga los datos cargados en el proyecto, sí que puedo navegar a través de ellos. Yo tengo el soporte. Puedo ver la tabla de soportes. No está cargada en el proyecto, pero sí que puedo acceder a ella. Puedo ver la tabla de modelos. O puedo ver aquí la tabla de modelos de las placas. ¿Vale? Puedo navegar a través de ellas porque yo he creado un repositorio para mi modelo de datos y me he conectado a él. Si no estuviese conectado al... ¿Cómo se llama? Si no estuviese conectado a este modelo... ¿Vale? Me he desconectado de él. Tabla. Mostrar formulario. ¡Oh, mierda! El desconectado no funciona bien. Porque ya tiene las relaciones establecidas de antes. ¿Vale? Pero si yo no me hubiese conectado inicialmente... Si yo ahora vengo y hago aquí nuevo proyecto. Descartar cambios. Y ahora en tablas cojo cargo de la base de datos. Me cojo la tabla de placas. Y le digo tabla. Mostrar formulario. Sigue teniendo los datos cargados de antes. ¿Vale? Pero tiene problemas ya para mostrarme algunos otros formularios. ¿De acuerdo? Tienen las relaciones pero no es capaz de navegar por ellas. Tabla de mostrar formulario. De hecho, eso me lo ha puesto. Pero aquí esto, ¿ves? No tiene. Me lo ha mostrado, pero no. Él no sabe cómo acceder a las otras tablas para mostrarme datos. Esto me lo ha mostrado vacío. El cual antes también me lo estaba mostrando vacío. No me da cuenta. ¿Vale? Como no estoy conectado al modelo, no me pueden... No sabe cómo navegar entre las tablas. Por eso tengo que venir aquí y conectarme al repositorio donde está almacenado el modelo. Bueno, una vez ya lo he hecho, si le digo mostrar formulario, ya me vuelven a aparecer los desplegables. Si pincho aquí ya me sabe navegar a la otra tabla. ¿Vale? El repositorio... El repositorio me dice cómo tengo que llegar a las distintas tablas que hay que forman parte de mi modelo de datos. Visto esto, dice cómo nos influye el modelo de datos. El modelo de datos influye... Definir modelo de datos nos sirve para poder navegar entre los datos, tener navegabilidad entre los datos, para poder introducir datos nuevos de forma más cómoda. Cuando tengo asociados diccionarios o dominios a campos que están en tablas del modelo. Pero también nos sirve para poder hacer búsquedas. Yo tengo aquí la tabla de placas y quiero hacer así, decirle búsqueda por atributos. Y entonces yo puedo coger y hacer búsquedas y puedo hacer búsquedas por... Yo quisiese ver todas las placas que el soporte es de un material en concreto. ¿Vale? Entonces yo no tengo aquí el campo material del soporte para elegir. Pero si me vengo a este cuadradito de aquí, aquí tengo este tipo de cosas, estas llavecitas, que antes de establecer las relaciones no aparecían. Ahora, como ya he establecido las relaciones que hay entre las distintas tablas, él sabe que hay una relación entre la tabla de placas y soportes. Entonces yo puedo venirme aquí y decir, yo quisiese buscar por que el material del soporte sea acero galvanizado. El material del soporte de una placa sea acero galvanizado. Buscar y solamente hay un elemento de acero galvanizado. Supongo que habrá bastantes más de estriado. ¿Vale? Este, me quedo con este. ¿Vale? Yo acabo de buscar. Estoy en la tabla de placas y estoy filtrando. A ver, que os enseña esto. ¿Vale? Estoy en la tabla de placas y estoy filtrando por el campo material del modelo. Dice, dame las placas cuyo modelo tenga el material de acero galvanizado. Eso lo puedo hacer y se encarga de hacerlo la aplicación de forma automática porque hemos establecido esa relación. Si no hubiésemos configurado la relación, no podríamos hacer esta búsqueda. Pero yo a mí me gustaría mostrar, por ejemplo, mostrar. Vamos a hacer limpiar, buscar. A mí me gustaría mostrar aquí el material del soporte. Yo aquí tengo opciones de seleccionar columnas a visualizar y entonces me enseña las columnas que tengo disponibles dentro de la tabla de placas. Y aquí no tengo el material del soporte. Dices, ¿vale? Entonces, ¿qué podría hacer? Pues, por ejemplo, a mí este ni me va ni me viene ahora mismo. ¿Vale? Me gustaría ver el código. El soporte. Por ejemplo, yo puedo decidir aquí esto. Ahora bien, si lo que quiero es que aquí me aparezca la columna con el material del soporte, lo que tendré que hacer es decir, no la tengo. Dice, bueno, puedo crear una columna calculada. Y a la columna calculada esta, vamos a llamarla soporte material. Este es el nombre que le ponemos. Material es un string de 60. Y voy a usar la función esta. For Invalued From Soporte Material ¿Vale? Me dice que es correcto y la previsualización con el dato de prueba que he hecho un muestreo obtener una columna y me está diciendo que para el muestreo que ha opción a veces, pues vale, bien, For Invalued From Soporte Material. Aceptar. Y aplico. Y aceptar. Vale. Uy, no ha salido aquí nada. Claro, no sale nada. Porque he creado la columna, pero me gustaría que me la mostrase. Vale, y he puesto... Voy a poner los dos materiales juntitos. Y porque me gusta hacerlo así. Vale. Entonces aquí tengo, que estoy viendo, para cada placa, de qué material está hecho el... el soporte y de qué material está hecha la placa. Esto lo he podido hacer porque cuando he tirado a hacer la columna calculada, como existe una relación entre los dos, yo puedo decirle que me saque el valor de el campo Soporte Material. Si no tuviese la relación esta función, no funcionaría. Si no tuviese la relación definida, esta fórmula, esta expresión, no podría realizarla. Vale. Y eso es lo que nos ofrece esto poder... Habéis visto. También podemos hacerlo un poquito más complicado. Vale. Por ejemplo, en vez de buscar sobre la tabla de placas, vamos a buscar sobre la tabla de soportes. Dices, ah, vale. Y yo podría hacer una búsqueda, yo quiero hacer una búsqueda en la tabla de soportes por el material de la placa. Dice al revés. Vale. En la otra estábamos viendo placas y queríamos filtrar por el material del soporte. Oh, pues ahora quiero hacer... Tengo... Estoy viendo soportes, pero que me saque los soportes en el que alguna de sus placas tienen un valor dado. Vale. Justo al revés. Un poco más complicada la búsqueda. Es más complicada, pero también nos la hace la aplicación. Vale. Porque tenemos nosotros, cuando hemos establecido, hemos establecido una relación de uno a muchos en donde hemos puesto con las placas del soporte, con... En el campo placa de soporte que nos relaciona los soportes con las placas. Entonces, por aquí tenemos acceso al material de la placa. Vale. Entonces, yo le puedo decir, vale. Placas, un material de las placas que sea acero. Buscar. Y me da 60 elementos. Vale. Eso quiere decir que hay 60 soportes que tienen alguna placa de acero. Esa búsqueda la puedo hacer. Vale. Porque esa búsqueda, como hemos visto, tiene que ver con esto. Ay, mierda. Perdón. Esa búsqueda tiene que ver con esto. Estoy buscando soportes cuyo... Que tengan alguna placa cuyo material sea acero. Vale. No es lo mismo eso que buscar placas que tengan soporte cuyo material sea el que sea. Vale. Entonces, tenemos las búsquedas. Al tener establecida esta relación, podemos hacer búsquedas tanto en un sentido como en otro. Vale. Nos permite hacer tanto en un sentido como en otro. Lo que no podemos aquí mismo, por ejemplo, es sacar una columna con el material de la placa. Porque como un soporte puede tener muchas placas, no podríamos decidir de cuál. Vale. Y a grandes rasgos, en lo que a relaciones y modelos de datos hemos visto, aproximadamente esto sería la parte básica. Establecer relaciones entre los dos sitios. Vale. Y ya está. Esto es todo. Vale. Gracias. 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 Gracias.